A esta hora de la mañana se encuentra el congresista Edwin Edu Vergara de Fuerza Popular para escuchar qué tiene que decir a estas acusaciones. Bienvenido, congresista. ¿Cómo estás, María Jesús? Gracias por la invitación. Bueno, esta vinculación, ¿no es cierto?, es suya con su ex socio. Y quiero resaltar el tema de ex socio porque usted me decía, algunos medios dicen socio, es un ex socio suyo en la creación de esta empresa Color Golden... Golden Color. Golden Color, ¿no es cierto? Pero sin embargo hay cosas que podrían agravar la situación y se lo pregunto, si es así o no. Por ejemplo, el tema de los viajes a Colombia. ¿Cuántas veces viajó usted o coincidió con este señor? Primero quisiera que la ciudadanía entienda que yo hice un emprendimiento con esta persona. El emprendimiento empezó el 26 de agosto del 2014 y terminó el 17 de junio del 2016. Hoy, luego después de dos años de que yo me desvinculo de la empresa, encuentran a este ex socio con cocaína, yo no tengo nada que ver en este tema, María Jesús. Es como que usted me diga, yo tengo un amigo y este amigo es mi amigo del colegio y a tu amigo del colegio le encuentran droga. ¿Tú qué culpa tienes? Las responsabilidades son individuales. Esto no es colectivo. No es que si uno atropella a una persona, no es que va preso el que atropella y también el amigo el que atropella. Yo no tengo nada que ver. Voy a regresar a un tema que saca hoy día un diario nacional sobre los viajes que he tenido. Durante 14 años yo he viajado 32 veces fuera del país. De ellas he viajado 8 veces en 9 años a Colombia. Voy a empezar a explicar uno por uno según lo que dice el diario. Lo que dice la República es que usted, digamos, ha viajado, ¿no es cierto?, y ha coincidido con el congresista, perdón, con el ex socio. Con el señor Sánchez. Y que había un poco la estrategia de que algunas veces viajaba usted antes o él antes y retornaba a los pocos días y se intercalaba. Permíteme explicarte... Usted, pero ¿viajó con él o no? Yo nunca he viajado con él. No he viajado con él. No, no, lo que sí me he encontrado en una oportunidad con él el 14, el 15 de agosto del 2014, luego de haber creado la empresa. ¿A qué fui? Fui a ver el mercado de pinturas en Colombia. En Colombia hay 600 fábricas de pintura. En el Perú hay como 100. Fuimos a ver, hay una empresa grande que se llama Pintuco. Fuimos a ver la pintura. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2014. La empresa se creó en junio del 2014 y en agosto del 2014 yo viajo a Colombia y me encuentro con el señor. ¿Usted ahí ya tenía la aspiración de ser congresista? Todavía no, todavía no. Quiero explicar, permíteme por favor unos segundos para poder explicar estos ocho viajes en nueve años. La primera vez que yo viajé a Colombia fue en el 2009. Fui a Cartagena con dos amigos de la maestría. Luego, el 2009, fui el 9 de agosto a Colombia a la Feria de las Flores. Ahora me voy a traer a la fecha de congresista. Como congresista yo fui una vez a Colombia. ¿Cuándo fui? Fui el 24 de marzo. Al 26 de marzo fui al matrimonio de una pareja de amigos colombianos que hace nueve años los conozco. Esta es la foto. Esta es la foto. Muéstrale, por favor, usted. Esta es la foto donde estoy aquí, donde estoy aquí, ¿no? Perdón, en esa foto no está ese señor. Yo no lo he visto ahí. Yo fui a un matrimonio que no tiene nada que ver con ese señor. Pero igual usted sí lo invitó al matrimonio suyo en el 2016. Voy a esto y luego te respondo eso. Luego, el 18, la República también sabe que dice, el 7 de octubre al 9 de octubre se fue. ¿Cómo es así que se va dos días? Qué sospechoso, ¿no? Ese día yo viajé a Barranquilla a ver el partido de Perú-Colombia en el avión de la selección peruana. Lamentablemente el Perú perdió 2 a 0. No se vio con este señor usted allá en Colombia. Yo no me vi con el señor. El 18 de febrero al 24 de febrero yo fui a Colombia a verme con estos amigos que tengo, que tengo hace años. Usted está muy ligado a Colombia, ¿no? Yo he viajado a Colombia ocho veces, a Estados Unidos siete veces, a Chile cuatro veces, a Brasil fui dos veces, fui a estudiar en la Universidad de São Paulo. Aquí la pregunta del millón congresista es, se la tengo que plantear aún cuando tenemos que ser respetuosos. También es la presunción de la inocencia, es decir, si usted no conocía, usted dice que no conocía absolutamente nada del pasado o de la vida activa ligada al narcotráfico de su socio. Es un poco difícil de pensar de que era una persona letrada, una persona que quiere ser congresista. No investigue o no indague o ¿qué pasó? No hay forma de saber que una persona tiene doble vida, María Jesús. Hay personas que se casan y luego de 30 años se dan cuenta que su marido o el esposo es un asesino en serie. El señor era una persona normal, aparentemente. ¿Cómo lo conocía en qué circunstancias ella tenía un avisar con él antes de conformar una empresa? Sí, luego de conocerlo más o menos... Un año y medio a dos, él me propone hacer este emprendimiento. Ojo, este emprendimiento se hizo pinturas al agua. ¿Por qué quiero decir esto? Porque quiere decir, ah, pintura o químico, ahí se podía hacer alguna sustancia tóxica. No. La pintura al agua tiene tres cosas, tres componentes. Agua, resina y colorante. La pintura, la fábrica María Jesús nunca funcionó en el 2014, en el 2015 y cuando yo me voy se estaban haciendo las pruebas de la pintura. Yo no tengo nada que ver en ese tema. Cuando yo le vendo mis acciones al señor... Sí, 17 de junio de 2016. Cuando yo le vendo, estas acciones son inscritas en la matrícula de acciones. Esto se ha hecho en un prestigioso buffet de abogados, el más importante del país. El señor me paga por partes, yo me desligo totalmente de la actividad. Todo eso está registrado debidamente en la SUNAR. Todo, 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 todo. Formal. Es formal, la empresa fue formal. María Jesús, nadie hace una sociedad con un narcotraficante. Es verdad esto, congresista Vergara, se lo pregunto igual, en el sentido de que está programada, está anunciada, está publicada en los diarios el día de hoy, que usted con el ex socio, el señor Sánchez Uspina, se ponían de acuerdo en viajar, uno salía primero, luego el otro y viceversa. No es cierto, no es cierto María Jesús. Pero coincidencia, entonces. Mira María Jesús, el señor era colombiano. No hay forma que, si yo iba a Barranquilla, no hay forma que yo me vea, o sea, no es, no son vínculos conectantes, ¿no? O sea, yo no, o sea. Después de romper la sociedad. María Jesús, si yo me hubiera visto, si yo me hubiera visto, lo diría. No tengo por qué decir no, porque en ese momento nadie sabía que era un narcotraficante. O sea, ¿cómo haría una sociedad con un narcotraficante, María Jesús? Yo conocí, me topé con unas personas que tenían doble vida, aparentemente eran unos expertos. En este tema yo soy una víctima. Sí, pero usted no encargó averiguar, indagar, es que es un poco difícil entender. María Jesús. Si es una persona ranqueada en el mundo del narcotráfico. Era una persona ranqueada que no tenía requisitorias, no estaba buscada por Interpol, el señor ingresaba. Entraba y salía normal por el aeropuerto, migraciones, todo. Ingresaba y salía por migraciones, la policía. ¿Cómo poder saberlo, María Jesús? ¿Cómo poder meterme en la cabeza y saber lo que estos señores hacían? No hay forma, María Jesús. Usted entenderá, congresista, que el día de hoy, no es cierto, hay un velo de, no solamente descrédito en la clase política, en los congresistas. Hay quienes ya están señalando, hay que renovar ese congreso inmediatamente. Este tema, usted, ¿cómo lo analiza o cómo lo va a afrontar? Por lo pronto ha dirigido ya una misiva del presidente del congreso. Yo he pedido, he enviado diversas cartas al Congreso de la República, al Ministerio Público, a la Procuraduría, para allanarme en este tema. Yo lo que quiero es que esto se esclarezca, quiero que esté totalmente claro que yo soy una persona de bien. Yo nunca he pisado un juzgado, yo nunca he estado metido en nada indebido, nunca. Ni ilícito. Indebido ni ilícito. Nunca ha recibido dinero, disculpe la pregunta, pero la tengo que formular de esta forma. Nunca ha recibido dinero del narcotráfico para su campaña electoral, para sus emprendimientos. Nunca. El señor Sánchez nunca aportó un solo sol a mi campaña. Nunca. El señor no era un típico narcotraficante, porque uno ve que tenga una vida ostentosa, ande en un carro súper lujoso. No. Era una persona que andaba en taxi. ¿Qué le dijo a usted cuando conformaron esa empresa, digamos, de a qué se dedicaba? Bueno, él propuso la empresa, por eso es que yo viajo a Colombia luego de crear la empresa para ver el mercado. Él tenía una estrategia, pues, ¿no? Para ver el mercado, cómo funcionaba la fábrica de pinturas en Colombia, cómo funcionaba el mercado de las pinturas en Colombia, y así fue. Pero, gracias a Dios, yo vendí las acciones. Yo no tengo nada que ver con ese tema. La República dice que, según la unidad de investigación, Edu Vergara y Narco coincidieron en Colombia en cuatro ocasiones. Si hubiera, si me hubiera encontrado, si me hubiera encontrado con el señor, yo no tendría problema en decirlo. Ya. Te vuelvo a repetir. ¿En Colombia se encontró con él cuántas veces? Me encontré una sola vez luego de la constitución de la empresa para ver el mercado. Y las otras veces que los señores señalan que esto se encontró a viajar, una vez fui a un matrimonio, que acá está la foto, la siguiente vez fui a ver el partido de Perú, Colombia, en Barranquilla, fui en el avión de la selección peruana. Ya, y ya después de congresista, luego de ser elegido ya congresista. Solo viajé una vez. De la República, una sola vez. Así es, al matrimonio. Y la única vez que me vi fue el 15 de agosto al 17 de agosto. María Jesús, uno es responsable de lo que hace. No es posible que un familiar tuyo haga algo indebido y tú seas culpable. Eso no puede ser. En ninguna parte del mundo funciona así. Y además que en el Perú sabemos que impera la presunción de la inocencia, pero por eso le decía también el hecho de que usted se haya nado. Ha dicho que está dispuesta a que levanten secreto financiero, bancario, comunicaciones, inmunidad parlamentaria, congresista. También he pedido que se me levante la inmunidad parlamentaria porque tiene que quedar totalmente claro de que yo no tengo nada que ver. ¿Ha podido hablar con la lideresa de Fuerza Popular luego de esta... No. El día de ayer llegó, no pude hablar con ella, pero me envió un mensaje de aliento, de tranquilidad. Yo tengo la verdad. Confía plenamente en usted, en su inocencia. Confía en mí. Yo tengo la verdad. Yo he asistido a todos los medios que me han invitado. Yo voy a contestar todas las preguntas que quieran. Lo que sí yo les pido es que por favor no saquen titulares como que la empresa de pintura ha exportado, ¿no? Y después se quiera rectificar. O sea, primero me ponen una plana enorme diciéndome la empresa de Vergara hizo seis sospechosas exportaciones y luego me quieran corregir... ¿Hizo cuántas entonces? No, ninguna. 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 Hicimos importaciones de maquinarias, pequeñas maquinarias para la empresa. Es que la vida es así, lamentablemente. Yo he dicho popular, dime con quién andas y te diré quién... Y hay que aclararlo, congresista, porque se trata de un padre de la patria. Y una vez más una denuncia más pesa sobre la yal y caída imagen del Congreso de la República. ¿Qué va a pasar ahora con usted, congresista? Se ha alejado de Fuerza Popular, ¿no? Yo he entrado al Congreso, María Jesús, a hacer un buen trabajo. He construido una imagen impecable. ¿Qué proyecto de ley podríamos resaltar? Educación para el trabajo. Vamos a darle una oportunidad a los chicos para que puedan salir del colegio y les podamos dar una herramienta para que puedan trabajar en la vida. Muchos chicos... Qué bueno. El Estado empuja la falta de oportunidades para que estos chicos no consigan trabajo. Yo creo que desde el Estado podemos enseñarles un curso técnico de tercero o cuarto tiempo. ¿Va a pedir usted una audiencia, una reunión, se va a reunir con su líder, con la lideresa de Fuerza Popular? Yo he pedido una suspensión temporal de mi afiliación al partido y he pedido hasta que las investigaciones queden tranquilas. Y también he pedido una suspensión sin goce de haber del Congreso por 10 días para que esto esté totalmente claro. Yo estoy asistiendo a todos los medios. ¿Va a ir a ética el caso suyo? Hay quienes se han planteado evidentemente que debe verse una comisión de ética, aunque la comisión de ética también requiere una resaltación urgente. Yo escuché al congresista Víctor Andrés García Belunda, al cual yo le tengo un profundo respeto. Creo que él tuvo también, pasó una situación parecida con el caso Orellana, cuando todos los días le sacaban un periódico. Yo confío en él. Yo le pido solamente que sea coherente. Yo le pido que tenga un momento de reflexión, porque yo estoy seguro que casos como el mío, donde hay personas que son expertas en el engaño, yo estoy seguro que a cualquier persona le puede pasar. Pero es una pena, congresista, la vinculación que se le quiere hacer, o que presuntamente, todavía estamos hablando de la presunción, con alguien que está ligado realmente al mundo del narcotráfico, ¿no es cierto? Con los envíos, con los embarques. Yo rechazo totalmente el narcotráfico. El narcotráfico destruye familias. No está presente en fuerza popular el narcotráfico, congresista. De ninguna manera, María Jesús. El narcotráfico destruye familias, destruye a los jóvenes. Yo nunca en mi vida he probado ningún tipo de droga, María Jesús. Ok, entonces usted se allana, obviamente, al Congreso, a las investigaciones, también suponga a las investigaciones del Ministerio Público. Total. ¿Qué mensaje daría usted en este caso, en un momento difícil de su carrera? Estoy pasando un momento difícil. Espero que, estoy seguro que la Dinandro, como el Ministerio Público, van a hacer un trabajo bueno, en el cual se va a determinar quiénes participaban en esta organización de narcotráfico, en el cual yo no estoy metido. Correcto. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Me topé con una persona que aparentemente, que tenía doble vida, y que yo no tengo absolutamente nada que ver. Entonces, usted se allana, ha dicho acá plenamente, y a quienes han planteado incluso el desafuero, ¿no? El desafuero, digamos, la separación, evidentemente, que usted mismo la ha solicitado, o la suspensión. María Jesús, yo creo que debemos cambiar ese tipo de juzgamiento del apanao público. Sale un titular y ya, tú te vas, te vas tres o cincuenta años. Yo creo que hagan su trabajo, porque estoy seguro, María Jesús, que ninguna persona está exenta de esto. Le puede pasar a cualquiera. Mira, hay el grupo pirámide que venden cosas, venden, no sé, el gusano de la seda, y te estafan. Hay cosas como esas. Si hay matrimonios que luego de 30 años se dan cuenta que el esposo... Pero aquí ha habido una sociedad con alguien. Los matrimonios también son sociedades. Hay matrimonios que luego el esposo se dan cuenta que es un asesino en serie. Creo que todos los peruanos, finalmente, cuando uno es acusado, tiene derecho a defenderse. Y yo estoy de acuerdo que se investigue, pero lo que no estoy de acuerdo es que se haga un apanado y sobre portadas, que después se rectifican de este tamañito. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a empezar alguna acción legal luego? Se está evaluando, mis abogados van a determinar eso, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la libertad de expresión y la prensa son un valor fundamental para la construcción del país. Estoy de acuerdo que investiguen a todos, pero me equivoqué y hago así, chiquito. No, no creo que eso sea lo correcto. Bien, gracias por estar esta mañana con nosotros. El congresista Edwin Edú Vergara, de Fuerza Popular, defendiéndose, contándonos su verdad respecto de esta situación que ahora él afronta. Bien, Diego Neve, pausa, amigos. Gracias por estar con nosotros. Un corte, volvemos. Gracias.